Señor, Tú me has librado de toda vana esperanza. Mi esperanza está en lo que ojo alguno jamás vio. No me permitas confiar en recompensas visibles. Mi esperanza está en lo que el corazón humano no puede sentir. No me permitas confiar en los sentimientos de mi corazón. Mi esperanza está en lo que la mano jamás tocó. No me permitas confiar en lo que puedo aferrar con mis dedos. Hazme confiar en Tu misericordia, no en mí mismo, en Tu amor, no en la salud, la fuerza, la habilidad o los recursos humanos. Si confío en Ti, todo lo demás será para mí fuerza, salud y sustento. Todo me conducirá al cielo.